Karimbrück Internacional es una consultora que tiene como misión optimizar las inversiones y disminuir los riesgos de los procesos de internacionalización y de exportación de sus clientes. La verdad tenemos muchos, pero me voy a centrar un poco en lo que son los servicios estrellas. Primero, para las empresas que todavía no han saltado a la internacionalización, pero que están así con muchas ganas de empezar, tenemos un servicio en el cual empezamos por realizar un potencial de las posibilidades que tiene esta empresa, localizamos oportunidades concretas en diferentes mercados y acompañamos a la empresa para que consiga recorrer los frutos de su trabajo muchísimo antes que si estuviese realizando esta internacionalización sola. Lo que nos pasa también a veces es que vienen a vernos clientes que sí han empezado su internacionalización, pero no están contentos con los resultados que han obtenido. Allí hemos desarrollado un servicio propio, que es un servicio de auditoría de internacionalización. Lo que estamos haciendo en este caso es identificar para una empresa concreta cuáles son los factores determinantes de éxito o de fracaso a la hora de internacionalizarse en un mercado determinado. Y a partir de ahí vamos construyendo con el acompañamiento de la dirección de la empresa toda una estrategia para corregir los resultados que no estaban considerados como óptimos. Y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Se trata de la internacionalización a través de la presentación de diferentes empresas a licitaciones multilaterales. ¿Qué es eso? Eso es una cosa genial en la cual puedo mirar al cliente a los ojos y decirle aunque vayas a desarrollar un proyecto en una zona muy deprimida de América Latina o de África, tienes una garantía total de cobro. Y eso porque en realidad, aunque vayas a realizar el proyecto en estos países, están financiado por lo que se llaman organizaciones multilaterales o fondos multilaterales. Para ser más clara todavía, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, las Naciones Unidas, la cooperación francesa o la alemana. Es decir, unos actores de muchísimo prestigio y el dinero te va a llegar directamente gracias a los fondos de estos organismos. ¿Qué es lo que se llama la licitación de la licitación de la licitación? Funcionamos un poco de dos formas en el tema de las licitaciones. A veces tenemos un cliente que nos llama y nos dice tenemos este proyecto, hemos visto esta licitación y queremos que nos ayudes a prepararla. Eso es un caso. Otro caso es un servicio igualmente de acompañamiento, en el cual estamos un poco reciclando los departamentos de licitaciones nacionales de las diferentes empresas, dándole una formación totalmente customizada, totalmente adaptada a las necesidades de esta empresa, para permitirle presentarse a estos concursos y ganarlos. ¿Qué es lo que se llama la licitación de la licitación de la licitación de la licitación? Allí también tenemos más de 25 años de experiencia, aunque la empresa tiene unos casi 6 años de vida, pero esta experiencia de más de 20 años nos permite dar una serie de cursos de formación totalmente orientados a las necesidades de la empresa, que sea formación in company, formación online o la formación clásica en un aula, aunque bastante dinámica y con bastantes ejemplos prácticos. ¿Qué es lo que se llama la licitación de 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 la licitación? Algunos clientes dicen por los contactos que tenemos, otros porque tenemos experiencia en muchos mercados, otros también dicen que somos capaces de trabajar de forma efectiva en diferentes idiomas, pero la razón principal que hace que tantos clientes confían en Karinbrück Internacional es porque hacemos mucho más que asesorar a las empresas. Nos remangamos y trabajamos codo por codo con codo hasta que vayan saliendo los resultados y que las empresas vean que la internacionalización es algo positivo, que permite no solamente de sobrevivir, sino de crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!